Debe trabajar de noche Se despide de su casa Deja un beso y un abrazo Y elevando una oración Pide a Dios que lo proteja Que se encargue de su causa No sabe si vuelva pronto Por servir a su nación Son los hombres y mujeres De una institución valiosa Nos protegen día y noche Ellos tienen vocación Para salvar nuestras vidas Ahí está mi policía Si alguien quiere hacernos daño Nos brindan su protección Gracias amigo policía Por cuidar de mi familia Sentinela de la patria Por brindarnos tu amistad Porque siempre estás conmigo Por cuidar nuestros caminos Aunque tú no me conoces Me defiendes con valor Y estás dispuesto a dar tu vida Por ti Son las sedes de la mañana Y el frío no lo acobarda Mientras todo mundo duerme Él patrulla con amor Se escuchan voces de auxilio Alguien necesita ayuda De inmediato se prepara Acudiendo a este clamor El sonido de un disparo Se ha escuchado en la distancia Una bala traicionera Ha herido su corazón Él se aferra a su vida Pero ya no hay esperanza Y mientras está muriendo Él recita una oración Gracias amigo policía Por cuidar de mi familia Sentinela de la patria Por brindarnos tu amistad Porque siempre estás conmigo Por cuidar nuestros caminos Aunque tú no me conoces Me defiendes con valor Y estás dispuesto a dar tu vida ¡Gracias! 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 Con honor ha defendido Los colores de la patria La familia que ha adoptado Con aprecio y con amor Demostrando sacrificio Abnegado por su raza Dios dará la recompensa Y también su bendición Gracias amigo policía Por cuidar de mi familia Sentinela de la patria Por brindarnos tu amistad Porque siempre estás conmigo Por cuidar de mi familia Por cuidar de nuestros caminos Por cuidar de nuestros caminos Aunque tú no me conoces Me defiendes con valor Y está dispuesto a dar tu vida Gracias amigo policía ¡Segó policía!